Y suena la cumbia Maricel, 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 tu brujilla Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Ahora que a mi lado estás no te dejaré Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Ahora que a mi lado estás no te dejaré Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Y suena otra vez Maricel, 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 tu brujilla Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Ahora que a mi lado estás no te dejaré Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Ahora que a mi lado estás no te dejaré Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Maricel, 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 tu brujilla Tu brujilla, tu brujilla Aló Las palabras que dijiste Tantas cosas que ofreciste El amor que me juraste Muchos sueños construiste Al final de tanto cuento Tus palabras fueron vanas Pues lo único que siento Es dolor aquí en mi alma Maricel, 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 tu brujilla Maricel, 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 tu brujilla Aquella vez cuando juraste Aquella vez cuando dijiste Aquella vez cuando mentiste Que yo sería tu querer Yo te di todo por amor Y te entregué mi corazón Te di mi tiempo y mi pasión Te di mi tiempo y mi pasión Tú me pagaste con traición Mentiras 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 Ya no soporto tus mentiras Mentiras Que me querías, que me amabas Mentiras 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 Ya no soporto tus mentiras Mentiras Que me querías, que me amabas Mentiras 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 Aquella vez cuando juraste, aquella vez cuando dijiste, aquella vez cuando mentiste Que yo sería tu querer, yo te di todo por amor y te entregué mi corazón Te di mi tiempo y mi pasión, tú me pagaste con traición, con mentiras Mentiras, ya no soporto tus mentiras, con mentiras Que me querías, que me amabas, con mentiras Ya no soporto tus mentiras, con mentiras Mentiras, ya no soporto tus mentiras, con mentiras Que me querías, que me amabas, con mentiras Ya no soporto tus mentiras, con mentiras Son mentiras Dader Music, Dader Music, Dader Music Imponiendo un nuevo estilo Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname Mi amor no he podido olvidarte María Tres, dos, uno Hechizando la cumbia Mariel, Mariel Tu poquita Después de cuánto tiempo He vuelto a encontrarte Fuiste mi único amor Sin poder recordarte Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Ay corazón No estés llorando No estés llorando Ha pasado tanto tiempo Y lo sigues amando Ven, me has besado Lo que la gente dice Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Mariel 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 Rojita Mariel 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 Después de cuánto tiempo He vuelto a encontrarte Fuiste mi único amor Sin poder recordarte Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Ay corazón, no estoy llorando Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo No sigues amando Ven, me has besado Lo que la gente dice Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname 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 Mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer Cenizas quedan hoy Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Él Ese Un éxito más Caternuzzi 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 Exponiendo un nuevo estilo Y nuevamente estoy aquí María Tu brujita Y otra vez suena la cumbia Hola como estas Se que no esta bien Que venga a buscarte Sabiendo que tu Ya tienes otro amor Y es imposible que vuelvas ya Pero como te quiero Vuelvo a tus brazos una vez más Por última vez Yo te vengo a ver A darte mi amor Y a decirte adiós Por última vez Que te vengo a ver A darte mi amor Y a decirte adiós Hola como estas Se que no esta bien Que venga a buscarte Sabiendo que tu Ya tienes otro amor Y es imposible que vuelvas ya Pero como te quiero Pero como te quiero Vuelvo a tus brazos una vez más Por última vez Por última vez Yo te vengo a ver Y a decirte adiós Y a decirte adiós Y a decirte adiós Y a decirte adiós Mariem Y nuevamente llegué yo Mariem Tu lujita Luna dile a mi amor Que yo la espero esta noche Dile como me siento yo Que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor Que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo Y que estoy muriendo de amor Si tu no vienes de amor Ay yo no se lo puedo vivir Sin ti Ahora me falta tu amor Ya no podré más resistir Si tu no vienes de amor Ay yo no se lo puedo vivir Sin ti Ahora me falta tu amor Ya no podré más resistir Y donde nacen los éxitos Los éxitos Y hasta recorrer Luna dile a mi amor Que yo la espero esta noche Dile como me siento yo Que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor Que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo Y que estoy muriendo de amor Si tu no vienes de amor Ay yo no se lo puedo vivir Sin ti Ahora me falta tu amor Ya no podré más resistir Si tu no vienes de amor Ay yo no se lo puedo vivir Sin ti Ahora me falta tu amor Ya no podré más resistir Si tu no vienes de amor Si tu no vienes de amor Ay yo no se lo puedo vivir Sin ti Ahora me falta tu amor Ya no podré más resistir Si tu no vienes de amor Si tu no vienes de amor Ay yo no se lo puedo vivir Si tu no vienes de amor Ay yo no se lo puedo vivir Si, si Ahora me falta tu amor Ya no podré más resistir Y nuevamente Que, que, que yo María B, que, 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 que. ¡Gracias!